Hola amigos de Otomundo, Jorge Martínez de Tracto Camiones Usa, seguimos con las entregas corporativas. La semana pasada entregamos 8 remolcadores a la empresa Cemex, esta vez como les dijimos estamos con la entrega de 20 unidades a la empresa Supermix del grupo Gloria, uno de los grupos corporativos más grandes del Perú, nuevamente depositando la confianza en Tracto Camiones Usa y sobre todo en 20 unidades fotón. Más de 16 unidades de mixers 8x4, 10 metros cúbicos y 4 cisternas de agua de 5.000 galones para su operación en Quellaveco. Estamos en Chinalco, estamos en Quellaveco, estamos en Las Bambas, estamos en Minasur y también estamos en Llanacocha. Más de 30, 40 unidades trabajando en todas las minas, sobre todo en las minas más exigentes del Perú. Ahora vamos con la ficha técnica, el motor, como siempre Cummings, el nuevo motor de Cummings e ISG de 12 litros de 400 caballos de fuerza. Muy importante para un mixer de 8, de 10 metros cúbicos que va a trabajar en la Sierra del Perú a cerca de 4.500 metros de altura en Quellaveco es muy importante la potencia del motor. Se necesita esta potencia para mover a cerca de 22 toneladas o 10 metros cúbicos de concreto. Es muy importante por el Slam también. El Slam en realidad es un indicador que usan los coqueteros para ver cuánta agua tiene el concreto dependiendo de la aplicación. Y para mover un concreto, por ejemplo, de un Slam 1, que quiere decir un Slam con poca agua, necesita un motor con mucha potencia y con mucho torque. Y eso es lo que tiene este mixer. Tiene 400 caballos de fuerza, tiene también freno motor a las válvulas y una caja de 12 velocidades FAS sincronizadas y con un embrague hidroneumático. Sumamente suave a la hora de aplicarlo para que ningún chofer tenga ningún problema. Un eje delantero direccional doble de 18 toneladas, capacidad de 9 toneladas cada uno y ambos direccionales. Quiere decir que los dos se mueven al mismo tiempo para cumplir con la ley de pesos y medidas del Perú y sobre todo para tener un mayor radio de giro. Tenemos un eje posterior de 26 toneladas. Pero, ¿qué es lo importante que tienen los cubos reductores para poder trabajar en cualquier aplicación del Perú? Sobre todo por una aplicación minera donde hay muchos desniveles, donde hay mucho barro y donde se puede atracar. Básicamente con los cubos reductores vamos a poder evitar cualquier atollamiento o salir de cualquier atollamiento. Cada llanta trabajando en una combinación dual tiene un aguante de 3.500 kilos cada una. Entonces, tenemos acá un peso gruto combinado de 32 toneladas. Solamente en la parte de atrás tenemos una capacidad de cerca de 36 toneladas en las llantas. Y adelante tenemos otros 14.000 kilos de capacidad. Entonces, está sobrado para poder aguantar el peso que va a recibir este camión en la aplicación minera. Pero sobre todo, ¿sirve por qué? Porque va a tener un menor desgaste en su vida útil. El trompo es un trompo marca LOXA, es parte del grupo FOTON, uno de los líderes en China, que viene todo con tecnología alemana. Pero el trompo tiene 10 metros cúbicos efectivos. Atención, 10 metros cúbicos efectivos. Solamente un trompo de 10 metros cúbicos viene con 9 metros de carga efectiva. En este caso viene con 10 metros cúbicos de carga efectiva. Acá podemos ver la válvula de presión de aire para el tanque de agua. Tiene acá también un desfobre del agua del tanque de arriba, más de 100 galones de capacidad. Cuenta con su llante de repuesto, muy bien indicada, fácil de bajar y una cámara de retroceso. Es una unidad muy grande donde se pierda mucha visibilidad. En la cabina tiene una pantalla muy grande de 5 pulgadas, donde uno puede ver claramente qué está sucediendo en la parte de atrás. Eso es un tema de seguridad de FOTON. Doble escalera también, lado izquierdo, lado derecho, para un fácil acceso al trompo, sobre todo a la parte del chute. Como les dije, un mixer concretero espectacular. No hay por qué pagar más. Tenemos camiones de altísima calidad a bajo precio. Y no se olviden, ya inauguramos nuestra nueva tienda en el Cusco. Ya estamos atendiendo en el Cusco más de 10 unidades en stock. Y no se olviden, FOTON es el resultado de un joint venture entre Daimler, grupo alemán, que se fusionó con FOTON hace más de 10 años. Para mayor información, llame al 319-9555. Y nunca se olviden, FOTON es mi camión.